Hola mis amigos de Caribe Migración. En el día de hoy vamos a hablarles sobre qué hacer en el caso de que el pasaporte esté dañado, se haya mojado, se haya quemado, se haya maltratado, deteriorado o por ejemplo que uno de los hijos haya hecho pues algún dibujo en ese pasaporte o en el visado. Pues básicamente la recomendación esencial es aplicar nuevamente al visado y también aplicar nuevamente para la obtención del pasaporte que haya resultado dañado o deteriorado. ¿Y por qué mis amigos? Porque básicamente las autoridades migratorias son bastante estrictas y también las líneas aéreas son bastante estrictas. ¿Por qué? Porque desean evitar tener algún tipo de problema o enfrentamiento con las autoridades migratorias de los Estados Unidos y para evitar cualquier tipo de problemas o un trato bastante engorroso, dígase que no le permitan abordar o que ya estando dentro de los Estados Unidos, pero en el puerto de entrada de los Estados Unidos, no le permitan entrar por algún tipo de presunción de que incluso ese visado no sea un visado original. Entonces, lo ideal es definitivamente aplicar para una nueva visa de turista o un nuevo pasaporte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues básicamente lo mismo que hiciste cuando aplicaste por primera vez el visado. Llenar el formulario de este 160, poner las informaciones que requieren e igualmente, por ejemplo, en la parte donde te van a preguntar si alguna vez has tenido un visado, definitivamente vas a colocar sí. Y también en el espacio donde se te pregunta el número de visado, aprovechar para colocar que tu visado se deterioró, resultó dañado y que por eso estás haciendo la aplicación. En muchos de los consulados, vamos a decir, en los consulados de los Estados Unidos, dependiendo del país, puede que traten esto como una especie de renovación. Pero, por ejemplo, el consulado de Estados Unidos en Guadalajara indica en su página que se trata como si fuera una aplicación inicial, como si fuera que la persona esté aplicando por primera vez. Entonces, hay que tener mucho ojo cuál es el proceso. Como les digo, usualmente es un proceso que se trata como una renovación que no requiere entrevista. En el caso de que requieran entrevista porque quieren hacer algún tipo de cuestionamiento, pues entonces vas a ir a la entrevista con tu pasaporte deteriorado. Vas a mostrar que ciertamente sufrió un incidente. Lo ideal sea que también trastes de hacer un reporte al consulado escribiéndole que el pasaporte sufrió un deterioro y que por eso vas a proceder a aplicar nueva vez. En el caso de que se haya perdido, definitivamente debe de haber un reporte policíaco. Y entonces también vas a ir con evidencia en esta entrevista de que sigues calificando para la visa B1-B2. Tenemos que recordar que los requisitos de la visa B1-B2 son mostrar arreigo en el país donde se reside, tener la capacidad económica para poder costear los viajes que nosotros vamos a indicar que vamos a realizar. Y en ocasiones tener un itinerario del próximo viaje que se va a realizar también puede ayudar. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por el día de hoy y recuerda siempre que si tienes una pregunta sobre este u otro tema, puede contactarte siempre conmigo. Soy tu abogada, Jennifer Melentes.